Pues vamos a continuar con la procesión de los santos médicos y la Virgen del Oro que van arropados con la reina de la fiesta de 1996 las damas de honor y multitud de niñas y muchachos ataviados con el traje regional típico de Murcia, de la huerta Aquí estamos viendo todas las personas que iban acompañando a los santos médicos en su procesión en el día más grande de la feria desde el paseo de la ermita que es donde tenemos ubicada la cámara en estos momentos Las personas de Abarán pueden comprobar cómo están desfilando ante la cámara muchas personas que ya no están con nosotros A todos ellos que descansen en paz y que desde el cielo nos sirvan de guía A lo lejos se escucha la banda municipal de música Es increíble cuando vemos a algunas personas que ya no están, ya faltan No puede ser que en tan poco periodo de tiempo hayan pasado de una vida a otra casi sin darnos cuenta Porque están tan presentes en nuestra mente que se nos hace imposible Por ejemplo, aquí hay dos, tres Estos tres que vienen aquí ya no existen Esto es tremendo Tremendo Don José Lucas Este es el que está ahora Este es Don José Lucas Era maestro nacional Pero de los de categoría De los que crean cátedra De categoría son todos Son de los que tienen referencia Aquí tenemos a nuestra ministra de Asuntos Sociales Doña Amalia Gómez Abaranera Natal Del equipo de gobierno de Don José María Hernán Que va acompañada de El que fue nuestro alcalde Don Jesús Molina Izquierdo Ahí tenemos a la baranera A baranera sevillana Que tanto el libro edita Con ese gracejo Y con esa mano tendida Pues esta es Amalia Y la corporación municipal que le sigue Esto es normal en ella Salirse de la carrera Y empezar a saludar a la gente Que no ve hace tiempo Eso es Eso es la orden del día Se ve que le tiene una estima muy grande Mutua Y la exterioriza Y la exterioriza Aquí tenemos también a Don Basilio Gómez El de la gafa Que también ha sido alcalde nuestro La corporación municipal Y miembros de la oposición El Partido Socialista Obrero Español A veces nos gustaría congelar El tiempo Pero el tiempo Pasa Implacable para todos Y los acordes de la banda municipal Santa Cecilia Que también ha cosechado muchos éxitos Por donde quiera que va Con sus recitales Gracias a su nutrida banda Compuesta por avaraneros Y avaraneras Pues estamos ya en el ecuador Del tiempo que se nos permite en Youtube Y eso quiere decir Que dentro de la otra mitad de tiempo De lo que acabamos de ver En este cuarto episodio Pues tendremos que poner fin Y continuarlo En otro quinto episodio Claro que sí Estas son imágenes para el recuerdo El ayer de Avaran Y tenemos la ermita A la vocación de los santos médicos San Comi y San Daniel Este 26 de septiembre Mi costumbre de poner la hora Ha valido de mucho Para Las personas meticulosas Que quieren saber El tiempo que tarda un desfile Desde que sale Hasta que se mete otra vez En el punto de salida O de llegada Porque muchas veces Las profesiones salen De una parroquia Y terminan en otra Bueno pues aquí estamos viendo Una cosa muy particular Una cosa que ha gustado mucho Ha calado hondo también Mejor las carrozas huertanas Esto diría yo más bien que un tren También gustó Los papelillos Las serpentinas Eso abunda mucho Aunque Se agradece mucho más Un bocadillo Hasta ahora de la tarde Esto, esto, esto Si tirara bocadillo Eso sería extraordinario Pero no es mucha costumbre En aquella época De los años 90 Que se tiraran bocadillo De sachichón Chorizo De cerveza Pero en mano No vaya a ser que te la tire Y no la sepas coger Y te descalabre Esto es justo en la fachada Donde yo tengo la casa La tengo encima Donde está esa persona El piso Calle Ramón y Caz Esto es la carroza De la De la Reina De la tercera edad Con su corte de honor Esto también ha gustado mucho La idea Quien la tuviera por primera vez Chapo Hacer feliz A una serie de personas Nos gusta Entonces es que ande yo Un poco despistado Como La calma en Sevilla Que Decía ajo y era cebolla Yo creo que más que guayalas Estas son las carretas principales Pero bueno Ahora lo compro Ah y aquí tenemos El fotógrafo Pedro Pedro García Mi amigo Pedro García En fin Él a su aire A su bola Y punto pelota Es farmacéutico Tiene el título Tiene el título Que está titulado Pero bueno Para qué decir Si nada más que de nombres Me haría Me haría Pesado Cinco o seis nombres Tiene Y si son títulos Y si son nombramientos Vamos Vamos Esta persona Esta persona que está Con tanta dificultad Para abrir una bolsa Ahora es la presidenta O ácido De la banda municipal De música Santa Cecilia No podemos definir Si estas son Carrazas huertanas O son las otras Pero bueno Qué mal Que soy guay Aquí lo que vemos Es la alegría Que se transmite a la gente Y lo bien Que se lo pasa Pero nosotros Tenemos que irnos Porque ya En quince segundos Imposible seguir Venga Vamos a pararlo aquí Y les desplazamos Para el siguiente capítulo Que sería El quinto Pero bueno Ahí está Pronto En Youtube Hasta luego